74 es múltiplo de 37 o sea 74 resulta de multiplicar 37 por algún número entero si 37 por 2 es 74 como si sale y como si había un número tal que multiplicado de esto la respuesta es que sí o sea 74 si es múltiplo de 37 ahora acá 37 es múltiplo de 74 no porque 74 si multiplicas por cualquier número entero por 1 por 2 por 3 etcétera nunca va a dar 37 por eso acá la respuesta es que no y listo